Todo listo y preparado señoras y señores Prendan los celulares Porque ya aquí en el escenario Vamos a iniciar el show de la chumbre de Lobo Para ti Lima Yo como ustedes El Lobo Gózalo, Gózalo Esta noche desperté y recordé Nuestro amor y lágrimas El dolor como un río Derramé Y esa noche Algué Lo más puro de ti Ni lo pude Contenerme Y lloré Por ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Y la mano arriba La mano para arriba Para arriba Chicas un grino Para el lobo Más te amé Tu sonrisa, la que en mi mente, yo veía, y entonces, como un loco, quise arrancarme de mi piel. Más no pude olvidarte, y lloré por ti, y esa noche te soñé, una y otra vez, y yo más te amé, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y lloré por ti, y esa noche te soñé, y una y otra vez, y yo más te amé, y yo más te amé, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Más no pude olvidarte, y yo más te amé. Dejarse y enamorar Y es que me dejé de amar Si sabes que estoy loco por ti Por y que me das de tu Que pasé el tiempo así Y siento que te querí Por y que juegas así Con mi sincero amor Dejarse y enamorar De un corazón Pronto regresamos a las naranjas Y las manos van arriba Y esa manito arriba En la palma que suene, que suene Porque aquí se baila Con el lobo A disfrutar, a disfrutar Siente el poder Y es que me dejé de amar Si sabes que estoy loco por ti Por y que me dejé de amar Que pasé el tiempo así Y siento que te querí Por y que juegas así Con mi sincero amor Tendrá ese herido de enamorar De un corazón Esa es que me dejé de amar Y 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 es que me dejé de amar El día de hoy nos sentimos felices y contentos Porque queremos bailar y disfrutar con todos y cada uno de ustedes Pero antes yo quiero ver ¿Dónde es el grupo más alegre? El grupo más alegre con las manos para arriba El grupo más alegre con las manos para arriba Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, saltando sin parar ¡Chica sombrita! ¡Qué linda la alegría de las mujeres! ¡Báile con el lobo! ¡Cristian! ¡Grupo rastros! ¡Cristian! Con sentimiento Reclusivo Pronto para las naranjas ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, porque me querías hacer Llegaste y yo a ti me acostumbrara Porque cuando besaste mis labios Porque cuando besaste mis labios No dijiste, porque me querías hacer Llegaste y yo a ti me acostumbrara Ajena Ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena Ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena Música Porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios, no dijiste mujer que eras ajena, y dejaste que yo a ti acostumbrara, porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios, no dijiste mujer que eras ajena, y dejaste que yo a ti acostumbrara, ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros, ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros, ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros, ajena, 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 dime dónde están tus ojos negros, ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros. Saludos especiales para nuestro gran amigo Josué, para Josué, gran amigo de todos los artistas del Perú y del mundo, y ahora, ¿dónde está la juventud? Con las manos arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba. Yo quiero ver dónde está la gente más alegre, ¿quiénes son más fieles, los varones o las mujeres? ¿Quiénes son más sinceros, los varones o las mujeres? ¡Cuando digan mujeres me regalan un grito! ¡Cuando digan varones un silbido! ¡Mujeres! ¡Varones! Cuando yo me falta dentro de ti, mi amor, Me sentiré muy triste y solo pensando en ti Llorarás si te has querido, tú mirarás si te has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si te has querido, tú mirarás si te has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti ¡Gózalo, gózalo! Inclusivo para mis amigos de Nadie Noé que está por ahí en el corazón Margarito Para Rojitas Rojas Producciones Para nuestro amigo Paolo Arroyo Cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentiré muy grita y solo pensando en ti Llóralos si me has querido, si me has amado Llóralos cuando me encuentre lejos de ti Llóralos si me has querido, si me has amado Llóralos cuando me encuentre lejos de ti Llóralos si me has querido, si me has amado ¿Cómo recibimos al lobo? ¿Dónde está mi gente que sea contenta de bailar con el lobo? Alegría, 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 arriba, arriba Qué lindo, qué lindo, qué lindo el día de hoy Nuestro lobito también Lobito, para que te prendas, se te ha caído Ok, ¿dónde están las chicas más alegres? ¿Dónde están las mujeres solteritas que nos acompañan? ¿Las chicas que aman y quieren a Lobo? Para todas las románticas que el día de hoy nos están acompañando Están disfrutando y están gozando de este gran concierto Todo nuestro cariño ¡Ahora! ¡Para ti, Iguanujo! ¡Que vive el amor! ¡La alegría de vivir! ¡Se piensa cantar conmigo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Qué bonito, Gaché! Gracias cariño Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de ir Da un beso y vete sin mirar atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar conmigo! ¡Vamos a cantar conmigo! ¡Vamos a cantar conmigo! ¡Si tú ya no me amas! ¡Vamos a cantar conmigo! ¡Adiós amor! ¡Te vaya bien! ¡Y solo recuerdo que siempre te amaré! ¡Vaya, no te vayas aquí, ¡tale! ¡No te vayas aquí! ¡No te vayas aquí! Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que va a ser contigo Gracias mi vida pero antes de ir Dame eso y vete sin mirar atrás Si te vas quedaré, no puedo retenerte Si ya no me amas Si te vas quedaré, me está perdiendo el alma Pero vete ya ¿Dónde están las chicas que aman y quieren las canciones de Lobo? ¡Arriba! Quiero que te guste como dicen mi gente, chévere ¡Girá! 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 Dame eso y vete sin mirar atrás Si te vas quedaré, no puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas quedaré, me está perdiendo el alma Pero vete ya Solo ven Ay Dios amor, que te vaya bien Y te lo juro que no te olvidaré Ay Dios amor, que te vaya bien Si tú me vengas, por ti no moriré Ay Dios amor, que te vaya bien Y te lo juro que no te olvidaré Ay Dios amor, que te vaya bien Si tú me vengas, yo sé que moriré Si te vas quedaré No puedo retenerte Si tú me vengas, si tú me vengas Si tú me vengas, si te vas quedaré Me está perdiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya ¿Dónde está la chica que quiere estar solteras? ¿Dónde está la mujer que dice lo que no sirve? Si se marchó, sin un adiós Se va y se va Vete, 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 vete de mí Vete, 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 vete de mí Y sin te sufrir, y sin te llorar Nada, 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 nada quiero decir Vete, 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 vete de mí Vete, 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 vete de mí Y sin te sufrir, y sin te llorar Nada, 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 nada quiero decir Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Los hinchas de Lobo, la mano arriba Salud señores, porque estamos aquí para disfrutar Gonzalo, Gonzalo Con sentimiento Saludos para Nathalie y para su señora mamá de la presencia Nathalie y su mamá, un abrazo Saludos de Chévere Y Josué, ¿dónde estás, Josué? Vamos, Josué Necesito un amor que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor Y me causó toda adicción que me haga olvidar y me haga soñar con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Que al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero adiós, no puede no Amor Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para que suene Alegría, alegría señores Me digo Rojita, producciones No hay Rojas Exclusivo Pero que te imagino es ¡Gracias! 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 Necesito un amor que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor Y me causó todo traición que me ha de olvidar y me ha de soñar con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí, porque tanto lloré por tu amor y al final no te importo Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no cuétero Porque tanto lloré por tu amor y al final no te importo Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no cuétero Vamos a... Vamos a... Un subapaya Un centro picante Así se baila con la lluvia de lobos Un saludo para Regina Manrique, Paolo Arroyo, con mucho cariño para todo mi gente linda que está bailando Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Alza la mano si está bailando, alza la mano si está gozando De un lado, al otro, de un lado, al otro, de un lado, al otro, de un lado, al otro Señoras y señores, venimos recorriendo todo el Perú, costa, sierra y selva Y hoy aquí, en el complejo Santa Rosa, se baila con el poder de la cumbia de lobos Un sentimiento exclusivo Un sentimiento exclusivo Un sentimiento exclusivo Un suelen ser, que te marchas y vuelves Que con que traes, que cambiaste Un concierto El humilarme opaco El humilarme opaco El humilarme matas Ya no me quieres Ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz, de tu oscuridad Tu cariño será mi luz, y mi reino de paz No cierran, que te apagas y frenes, que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Luz y hernada, que te apagas y frenes, que te marchas y vuelves Que coqueta eres, que cambiante eres, si eres tú Me no miras ni opacos, en la vida me matas Ya no me quieres, ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz, de tu oscuridad Tu cariño será mi luz, y mi reino de paz No cierran, que te apagas y frenes, que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Salud, salud por ahí No cierran, que te apagas y frenes, que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Vamos Salud 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 Música Vamos a seguir así con toda la alegría, toda la felicidad Marchando, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde están las chicas inocentes, una bulla? Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro Música Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Se cansaron Se cansaron ¿Quieren seguir bailando con el lobo? ¡La manos arriba, Lima! ¡Golzano, golzano! ¡Golzano, golzano! Lo mío Quiero llamar, sabertú No quiero más de esos amores Que no me inspiran de ternura Lo mío hace que me enamore Yo llamo más a ti Pero ese puro sentimiento Me hacen grandes los amores Los míos que me enamoren ¡Golzano, golzano, golzano, golzano! Esto debe ser Sentir amor No hay consecuencias Como herida al pudor Esta ilusión Superdificial Saca el corazón Que hace tanto mal Y hoy Dios que me enamore Y la mano se arriba ¡Sacado, sacado, 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 sacado! ¡Sacado, sacado, sacado, sacado! Esto debe ser Y sentir amor No hay consecuencias Como herida al pudor Esta ilusión Esta ilusión Superdificial Daña el corazón Que hace tanto amar Y hoy Dios que me enamore Y la mano se arriba Y salta Y salta Y salta Y salta, salta, salta ¡Uy! ¡Alegría! ¿Dónde están las chelitas arriba? ¿Están tomando mi gente de Lima o no? Saludos por ahí Saludos por acá Saludos para todos aquellos que están celebrando A brindar chicos y chicas Brinden, brinden por favor A brindar por la amistad Por el amor Por la familia Para aquellos que han venido con la familia Vamos a brindar A ver, echelas arriba 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 Abajo Al centro Saludos por favor Brinden, disfruten De este bello y hermoso momento Llévense un grato recuerdo De este espectacular concierto Del maestro José Luis Arroyo Lobo Para todo este lindo, hermoso, bello público Que el día de hoy nos está acompañando Nos sentimos felices y contentos De estar con todos ustedes Así que salud ¿Dónde está mi gente? El norte del Perú Y ahora Prepárense Tomo una cerveza Para embriagarme Quiero emborracharme Para se olvidar Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Ese trago amargo Disipa mis penas Calma mi tormento Cura mi dolor Más sabor Más sabor Más sabor Para embriagarte, quiero emborracharte, para ansiedad Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Y las manos arriba, las palmas arriba, que suenen, que suenen, que suenen ¡Salud, salud! Como una cerveza, para embriagarte, quiero emborracharte, para ansiedad Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Es el trago amargo, principal mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Y donde están los cheleros, las manos arriba Y las chelas para arriba, para arriba, para arriba La chelita, la chelita, la chelita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Y él le dijo salud a Lobo Arriba la cerveza, arriba Vamos a seguir bailando, disfrutando este magno evento Este concierto de Lobo, para ti, Complejo Santa Rosa Exclusivo Llevo en mi pecho, un triste, fracaso Llevo en mi alma, gritezas, y dolor, locuras Amarme de la muerte El dolor Llevo en mi corazón Al saber Y él, en mi cañado ¡Qué bonito! ¡Salud a Brahuetis y Omara! ¡Salud, salud, salud! ¡Alegría! Gonzalo ¡Fonso, guapaya! Hola tropical Llevo en mi pecho, un triste, fracasso Llevo en mi alma, gritezas Y de no, tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentira ¡Cómo es! ¡Cómo! ¡Qué bonito, qué chévere! Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentira Que el dolor llevó en mi corazón Al saber me engañado ¡Porcero! ¡Porcero! En esa linda y hermosa fiesta Yo quiero saber ¿Dónde está la gente soltera? ¡Bien! ¡Y los solteros con la mano para arriba! ¡Qué bonito, cumbia de José Luis Arroyo Lobo! Para mi gente, complejo Santa Rosa, la gente de Lima Que nos acompaña la gente de Santa Lina Lo baila, lo goza Aléjate de mí Por el amor cariñista te dejó por una vez Tú juraste amar y me eternamente Diciendo amor, 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 no eres todo para mí Tú juraste amar y quererme eternamente Diciendo amor, 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 no eres todo para mí Engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Para mi hermanito, David Orella, con mucho amarillo Vamos para Huampo, promoción valenciana, Policía Nacional Aléctrate de mí, por el amar y que dijiste que era alguna vez Tú juraste amar y me eternamente, diciendo que aún no era todo para mí Tú juraste amar y me eternamente, diciendo que de amor, 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 no eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste y te burlaste, dentro de mi corazón Me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Y de manos arriba, y de manos arriba Salud, salud Aléctrate de mí, por el amor y que dijiste que era alguna vez Tú juraste amar y me eternamente, diciendo que de amor, 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 no eres todo para mí Tú juraste amar y me eternamente, diciendo que de amor, 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 no eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste y te burlaste, dentro de mi corazón Me engañaste y te burlaste, dentro de mi corazón Me engañaste y te burlaste, dentro de mi corazón Me engañaste y te burlaste, dentro de mi corazón ¡Lobo arriba! ¡Qué lindo, qué hermoso público! Hoy estamos contentos, felices de estar con todos y cada uno de ustedes. Así que a seguir disfrutando. Aprovechen estos instantes para que puedan acercarse a las cantinas a reclamar su rica bebida, por favor. Claro. Ahí está, se viene. Óyelo. ¿Cómo dice el correcto? Y a Marco ahorita va a cantar, ahorita viene. Te va a cantar. Júrame que tu amor será para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame. Júrame, júrame, júrame que siempre te amarás. Júrame, júrame, júrame. Júrame, júrame. Sentimiento al sabor Júrame que tu amor Se da para siempre Júrame 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 que estarás Siempre a mi lado Júrame Júrame ¡Vamos! ¡Qué lindo! Júrame, mi amor Que no te dejarás Júrame, mi amor Siempre me amarás Júrame 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 Júrame, júrame 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 que tu amor Júrame que tu amor Júrame, mi amor Tanto es besarte Júrame, mi amor Que no me dejarás Júrame, mi amor Siempre me amarás Júrame Júrame Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, mi amor Júrame, júrame Júrame, mi amor Júrame, mi amor Júrame, siempre me amarás Júrame 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 Música Arriba, arriba ¿Dónde está la gente enamorada? Las manos arriba ¿Y dónde está la muchachota? Arriba, 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 arriba ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Le mete en el demo y no se bota Y yo por ti abandito me se nota La mira y rebota, rebota, rebota ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete en el demo y no se quita Yo tengo el ritmo que da debilita Ella tiene la gaitetica La gaitetica La gaitetica Múvete, múvete Múvete, múvete Múvete, múvete Múvete, múvete Múvete, múvete Múvete, múvete Arriba, 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 arriba Y tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi copa en la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Y todo el mundo! Y los brazos ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y la chela ¡Arriba! Esa chelita ¡Arriba! ¡Salud, salud! Ya son las dos Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi cerebenza en la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Y las manos ¡Arriba! Y las manos ¡Arriba! Los solteros ¡Arriba! ¡Las solteras Encima ¡Y que viva la soltería! Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Si pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi botella en la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Terminando! ¡Las solteras! Y yo quiero ver dónde están mis amigos que están pesejando la soltería ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Un grito! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los cheleros? ¡Varones! ¡Cheleros! ¡Silvido! ¡Salud, señores! ¡Salud, chicas! Vamos a seguir así bailando porque la yumbia no se detiene Recorriendo todo el Perú, América y el mundo en el escenario ¡La yumbia! ¡El lomo! Para mi gente, el complejo Santa Rosa Con mucho cariño, disfruten, bailen y gocen como tienen que ser Gonzalo, Gonzalo Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los novios que he besado Los tuyos se quedaron mirabrados Fuiste mi último amor Fuiste único amor Fuiste único amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Munico amor! Mi único amor Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los novios que he besado Los tuyos se quedaron mirabrados Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste único amor Fuiste mi último amor Fuiste único amor ¡Ay, ay, ay, ay! Único amor Música Música Y las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba Hombre sin mujeres con la mano para arriba Hombre sin mujeres con la mano para arriba Hombre sin mujeres con la mano para arriba Música 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 Aunque han pasado ya tantos años Tú estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor No recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida, no Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida, no Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Para nuestro amigo Paolo Arroyo Para toda la gente que el día de hoy ha venido a bailar Y quiero saber si el día de hoy se encuentran las mujeres más alegres del Perú ¡Arriba las mujeres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dala! 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 Porque la alegría, la belleza la ponen las mujeres, ¿sí o no? Fuera la crepita que ha venido acá delante de lentes, ¿sí? ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!